El presidente Nayib Bukele inauguró la primera fase del Hospital El Salvador, el más grande de Latinoamérica para atender a pacientes con COVID-19 según el gobierno centroamericano. Se han habilitado 105 camas para cuidados intensivos y 295 para cuidados intermedios, fortaleciendo la capacidad del sistema público de salud para continuar luchando contra la pandemia. Cuando terminemos la tercera fase va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID. No hay ningún hospital en toda Latinoamérica que tenga mil unidades de cuidados intensivos para atender COVID, no lo hay. Para la construcción de esta fase se invirtieron 25 millones de dólares que junto a fondos desembolsados de la cooperación internacional permitieron equipar el recinto hospitalario con la última tecnología. De acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví, se garantizará que los médicos que trabajen en las nuevas instalaciones estén equipados con trajes de bioseguridad, áreas de descanso, atención de salud mental y capacitación. El objetivo del presidente siempre ha sido que se garantice la vida de los salvadoreños ante la pandemia y ante todas las situaciones y el desarrollo del sistema de salud es una pieza fundamental para poder cumplir ese objetivo. Las nuevas instalaciones médicas ayudarán a descongestionar el Sistema Nacional de Salud que está a punto de colapsar por el incremento de casos de coronavirus, dijo a la Voz de América, el director del Hospital San Rafael, Gerles Ramírez. Actualmente, El Salvador supera los 4.800 casos confirmados de COVID-19. De estos, más de 2.000 se encuentran activos. De todas maneras, va a ser un gran alivio y un gran apoyo para todos los hospitales estatales. Al terminar la segunda y tercera fase del Hospital El Salvador, el sistema de salud contará con más de 1.000 camas de cuidados intensivos. Enrique López, Voz de América, San Salvador.